en las últimas jornadas, tanto que consiguieron que 25.000 personas, más de 25.000 personas estuvieran para estar presentes en el homenaje, en la entrega de insignia de oro y brillantes del club a José Manuel León, toda una institución de este equipo durante muchos años y que también se guardaron minutos de silencio por el practicante del club que fallecía horas antes del encuentro. Después todo preparado para el ambiente, para un auténtico equipazo, para un Betis que ha cambiado mucho con respecto al año pasado porque el conjunto de Pepe Bell ahora muerde y tanto es así que comenzó teniendo varias ocasiones. De hecho, en estos primeros instantes de partido, quien sostuvo a la Unión Deportiva las palmas sobre el treno de juego fue Mariano Barbosa. Luego sus compañeros empezaron a hacer cosas como esta, una acción en la que Yona también da la impresión de que prefiere disparar antes que centrar cuando aparecía Vítolo. Las combinaciones eran constantes. Dani Carril, Vítolo y entre olés del público llega esta jugada. Guaire, que ve a Yona también, y el jugador de la feria utilizando la pierna que nunca utiliza, que la tiene siempre para apoyar, marca su segundo gol con la primera plantilla de la Unión Deportiva a las palmas, eran los mejores momentos del conjunto de Paco Gémez y era cuando empezaba a tronar de nuevo el pío-pío en las gradas, luego con un ambientazo en el recinto de Siete Palmas. Ese gol además que iba a espolear a los jugadores de la Unión Deportiva, otra ocasión de Guaire, después del excelente servicio de David González, parecía que estaba a punto de llegar el segundo. Tanto pudo haberlo hecho en esta acción en la que a Yona también solo le faltó que el balón cogiera algo más de rosca para que entrara en la meta de Goitia. Y Mariano Barbosa manteniendo su seguridad porque iban a llegar acciones como esta, una mano espléndida, esa que saca ante esa ocasión del Betis. Y las palmas que ahí llegaba la acción en principio de mucha polémica. Solo lo reclamó Goitia, el posible fuera de juego de Guaire, no se lo creía nadie en el Estadio Insular. Y cuando Guaire falla esa acción, ahí, intenta después desde el suelo rematar la pelota y es lo que termina señalando el colegiado. Ahí es donde veíamos la manera en la que Guaire intentaba llegar a esa pelota y por lo tanto es la justicia de esa acción de anularlo. Era mucho más difícil verlo desde las gradas del estadio y por eso llegaban las protestas. Eso fue justo antes de que llegara el descanso. Había ofrecimientos como eso para los chiquillos, pero por ahora no van a tener en Ingenio y Carrizal que buscar cochinillos. Seguro que los hubieran entregado la mar de contentos. La segunda mitad, aquí cambió por completo el encuentro. El Betis que empezó a asustar más a la Unión Deportiva Las Palmas y que este jugador recién ingresado en el terreno de juego tuvo la suerte en esa acción. La pelota que seguramente hubiera ido sin problemas a manos de Barbosa, primero toca en David García y es lo que despista al meta argentino de la Unión Deportiva Las Palmas. No había hecho mucho el Betis, pero ya le había cogido otro aire al encuentro. Ya había estado más pendiente de los amarillos, aunque seguían intentándolo. Aquí va a llegar una de las acciones en principio clave. Tarjeta Irinei y Emaná, que ya había visto otra amarilla anteriormente, se va a protestarle al colegiado. Así que termina por ver la roja. El Betis con uno menos, pidiendo cabeza a Goitia, pero es que el Betis no necesita ni jugar bien ni tener once para tener ocasiones de gol. Aquí volvía la polémica porque Vitolo lo que es extraño es que le señalen tarjeta amarilla. Podría ser que no fuese penalti, pero ahí parece que hay contacto, por lo tanto lo de la tarjeta amarilla era excesivo. El problema es que el Betis tiene jugadores como Rubén Castro que aprovechan acciones como esta. El despiste de Aitami se mete entre los dos. Él dice que no lo quería celebrar, yo creo que eso más o menos es celebrar un gol, aunque sea de una manera más o menos efusiva. Ahí podía haber falta, pero la cara de tonto que se les quedaba a muchos, pero por fortuna ya en el 91 Sergio Suárez que decide tirar esa falta. Y vean la acción porque hay muchos, sobre todo de los más jóvenes, que tiran de Sergio Suárez buscando cuando quedaban cuatro minutos el 3 a 2. Verá que la coloca de manera excepcional. Sergio Suárez lo celebró con muchísima rabia. Trece puntos, todavía lo intentaría en un lanzamiento posterior. Pero se le fue fuera a ese balón, hubiera sido ya el delirio en el estadio de Gran Cana.